Todo el mundo ataca a Victoria Federica y a Froilán de Marichalar, incluida la reina Leticia, quien no puede ver a los sobrinos del rey Felipe. Pero son pocos los que se preguntan las razones del drama que están sufriendo los rebeldes de la familia real. Quizás haya que buscar por el lado de su padre, Jaime de Marichalar, querido por la reina Leticia. Imágenes desmejoradas de Jaime de Marichalar han salido a la luz, fotos que dejan sin consuelo a la reina Leticia, la única que estuvo de su lado cuando se produjo el divorcio con la infanta Elena. No es la primera vez que nos preocupa el estado de salud del padre de Victoria y Froilán de Marichalar, que había sufrido un... De acuerdo a lo revelado por el nacional, el excuñado de la reina Leticia luce un aspecto muy desmejorado, con una barriga enorme, engominado, camisa de franella y un fular de marquesa con paraguas sin llover y pantalones color naranja bien llamativos. Se le ha visto a Jaime cerca de la joyería Tiffany y Anco de Madrid a la calle Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca. El ex esposo de Elena siempre ha sido coleccionista de las joyas y diamantes más caros de la capital. Lo que llama la atención de esta aparición pública del confidente de la reina Leticia es el momento en el que elige hacerlo, más allá de su notable y preocupante imagen. Coincide con el momento más crítico del año para sus hijos, Victoria y Froilán están siendo investigados por el uso de las tarjetas visa pagadas con dinero de dudoso origen. Solo y avejentado, Jaime Transil... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!